Nuestro próximo entrevistado en el estudio, Álvaro Villar fue electo nuevo director del Hospital de Clínica la semana pasada. El ex candidato a la Intendencia de Montevideo se impuso en la votación final sobre Fernando Tomasina, ex decano de la Facultad de Medicina y antes también había estado postulándose la doctora Cecilia Hackenbruch. Al conocer el resultado, Villar puso en su cuenta en Twitter la canción de No te va a gustar, volvió a tu casa cuando quieras y escribió, así lo siento, vuelvo a mi casa. ¿Contento con ese regreso a su hogar? ¿Por qué eligió poner esa frase, Villar? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, contento porque es eso, es mi casa de hecho, realmente estuve 11 años viviendo ahí. Desde que nací en esa época era obligatorio que el director tenía que vivir en el piso 18, había un apartamento ahí y ahí vivimos con mis hermanos hasta que yo cumplí 11 años. Porque su padre era el director del hospital. Era el director del hospital, sí. ¿Naciste ahí? Nací ahí, en realidad nací en el italiano y me llevaron para ahí, pero vivimos toda nuestra infancia ahí y bueno, mi padre a la vuelta de la democracia volvió también, estuvo unos años más como director. Sí, ¿estando ese apartamento? Vos sabés que sí, que el apartamento está, se utiliza para preparar videos para divulgación médica, pero el apartamento está, sí. No está más ese criterio de que el director tenga que vivir ahí. No, 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 no. Y hay una ventana que yo siempre digo que desde la que mi viejo tenía un palco para el centenario, espectacular. Salvo que ahora creció un árbol ahí, pero la vista del estadio es fabulosa. Villar, y finalmente después de la campaña, después de todo lo que pasó, se decantó por volver a la medicina de alguna manera, a la gestión de la medicina. ¿Por qué por ese lado y no apostar por un trayecto político, por lo menos en el corto plazo? Bueno, yo siempre digo que, si bien no digo que haya un destino, creo que hay oportunidades que van apareciendo, que surgiera, de hecho es una casualidad, que justo la directora actual, Graciela Uach, decidiera retirarse en estos momentos, y fue todo muy de improviso, ella planteó que se retiraba y el consejo de la facultad de medicina llamó a concurso este cargo. Entonces, es decir, presentarme, es continuar lo que he estado haciendo estos años, es algo que realmente me apasiona, y más todavía en el hospital de clínicas, que es un sitio que para mí tiene un valor muy importante desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del rol que juega en el sistema de salud. Si esto hubiera pasado antes de la postulación a la intendencia, ¿se hubiera postulado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Viste que es muy difícil, uno tiene que estar en cada... Si me hubiera postulado a la dirección del hospital, decís tú o a la intendencia. A la intendencia, sí. Ah, bueno, no, no creo que sí, creo que no, sí. Que hubiera sido esta la opción. Que hubiera sido esta la opción, porque era lo más natural. Lo que pasa es que también es cierto que yo dejé el Maciel en gran medida por la postulación a la intendencia, así que una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Pero digo, no es que me arrepientan ni mucho menos, para mí fue una experiencia excelente, maravillosa, todo lo que fue la campaña este año y el apoyo de la gente, pero creo que en estos momentos, y más viviendo la pandemia que estamos viviendo, yo siento que ese es un lugar que tengo que ocupar, que es lo que hay que hacer. Ya vamos a profundizar en eso, pero me queda una más personal. ¿Cómo te sentís repitiendo de manera tan explícita los pasos que daba tu padre? Tu padre fue candidato a la intendencia, no ganó, vos te pasó lo mismo, dirigió el hospital, ahora vos vas a recorrer ese camino. ¿Cómo lo vivís en tu fuero íntimo? Bueno, yo creo que uno, las cosas, a veces uno no sabe muy bien por qué se van dando, ¿no? Yo nunca me propuse, no es que haya hecho una vida pensando en ser médico, de hecho me anoté en otra cosa, en la neurocirugía fue una opción casi que se dio también de improviso, y tampoco pensé que iba a terminar dirigiendo el Maciel. Y es relativamente casual, no es que yo crea exactamente en las casualidades, pero creo que es relativamente casual que justo, yo no soy elegido para la intendencia, vuelvo a la neurocirugía y surge este lugar, porque UBACH se podía haber retirado unos meses antes si no hubiera estado esta posibilidad, o tal vez si lo hubiera hecho el año que viene tampoco, ¿no? Claro, y desde tu experiencia en el Maciel, ¿qué crees que te podés aportar al Clínicas? ¿Y cuáles son también las principales emergencias? Vos decías que por la pandemia es un gran momento para encargar la dirección del hospital, y por fuera de la pandemia, ¿qué está pasando en el Clínicas? Bueno, yo ya lo he dicho otras veces, estoy convencido de que la salud pública, la atención sanitaria, depende mucho de lo que definan los hospitales públicos. Los que definen el rumbo de la salud de un país son los hospitales públicos acá y en los sistemas que funcionan mejor en el mundo. Y uno de esos hospitales, sin duda, es el Clínicas. Si tú pudieras dividir la atención médica en dos lugares, en Montevideo, al oeste, para el Maciel, el lugar de referencia al este sería el hospital de Clínicas. El Maciel tiene junto al Español, el Clínicas tiene al Paster, pero son hospitales muy parecidos en cuanto al diseño, son hospitales de corta estadía, que se llama, de 7 a 10 días promedio, es lo deseable, y donde hay una gran concentración tecnológica y de especialidades, donde se busca que el tiempo de resolución de internación sea breve y sea muy intenso. Ahora, el Clínicas es distinto a esos tres que nombramos, el Maciel, el Paster y el Español, en el tamaño. Y eso ha sido siempre una, desde que yo recuerdo, desde los 80 creo, ha estado como en el centro de la discusión. Se dice, bueno, ya no se hacen más en el mundo hospitales de este tamaño, y algunos decían, bueno, es inviable, y hasta estuvo la propuesta de tirarlo abajo en algún momento. Entonces, y a su vez, bueno, no ganó esa propuesta, siempre se apostó al Clínicas por mantenerlo, pero a su vez nunca logra tampoco despegar del todo o volver a su época de esplendor. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? No lo queremos tirar, pero ¿puede volver a tener la fuerza que tuvo en un momento, ser el ejemplo que fue en un momento? Bueno, yo creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos por delante, que tenga ese sitio, para lo cual hay que tener la mente muy abierta, tener la posibilidad de buscar cuáles son, de acuerdo a la situación actual, teniendo en cuenta todo lo que han crecido los hospitales en los distintos departamentos, cosa que cuando nació el Clínicas no era así, y lo que ha crecido en los otros hospitales de hace. Hay que buscar cuál es el nuevo lugar de Clínicas en ese concierto y ver cómo logra que en determinadas especialidades que son muy complejas, pueda seguir marcando punta. A mí me parece que todos los hospitales en el mundo se están rediscutiendo, porque cuando yo me formé en neurocirugía en el 95, una hernia de disco lumbar llevaba entre 15 días y 3 meses de internación. Hoy se opera a las 8 de la mañana, a las 18 horas se está yendo para la casa. Es decir, cambiaron los tiempos de internación. La idea es que los pacientes ya vengan estudiados cuando ingresan. Es decir, cambió muchísimo la medicina. Y cambió el hecho de que hay una articulación con el primer nivel mucho mayor que antes. Entonces, hay que repensar los hospitales. En el mundo pasa esto. Y repensarlos en tiempo de pandemia, porque ahora ya la posibilidad de tener a 10 personas o a veces 20 en una misma sala es un peligro epidemiológico. Es decir, que ahora la necesidad de aislamiento de los pacientes es mucho mayor. No solamente por el coronavirus o virus que puedan surgir, sino por lo que se le llaman las bacterias multiresistentes. Pero entonces eso pone dudas sobre tener un hospital tan grande de vuelta. Exactamente. Esa duda siempre va a estar. Y lo que no hay duda, tal vez... Pero ahora juega a favor. Puede jugar a favor en la amplitud de los espacios que tiene el hospital para pensar salas de internación. Ese es uno de los límites, por ejemplo, que teníamos en el Maciel. Y es que se va hacia salas de una o dos camas por sala. Entonces, eso implica una amplitud de crecimiento. Las salas de operaciones, por ejemplo, hoy entran tantos equipos. Siempre hay más de cinco equipos grandes adentro de una sala de operaciones y pueden llegar a haber diez equipos grandes de gran porte. Eso hace que las salas tengan que ser también más amplias. Pero no quiere decir que lo que tú decís sea una de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cuál es el tamaño real que tiene que tener? Porque también el desplazamiento... Es decir, los hospitales van a ser... Tienen que ser cada vez más veloces. Entonces, que no quiere decir apurarse. Quiere decir no gastar tiempo. Y a veces el desplazamiento del personal puede ser un problema. Entonces, si funcionan bien los ascensores, un hospital vertical tiene ventajas, pero la amplitud a veces juega en contra. Me quedé pensando en eso que dijiste, que ahora los hospitales tienen que ser más rápidos. Y también pasa mucho eso como que muchos pacientes, no hablo exclusivamente del hospital de clínicas, no hablo como del modelo de atención sanitaria, que hablan mucho como de una atención despersonalizada, de que los médicos sacan pacientes como, no sé, como tortas fritas, en algunos casos, no en todos, digo. Y que muchas veces eso exige o sobreexige tanto a médicos y genera una experiencia desagradable para los pacientes que están tratando con su salud. ¿Cómo se puede articular, por un lado, este nuevo modelo de atención médica y por el otro lado, que no se pierda la calidad? Porque de alguna manera son personas que trabajan en la salud de otras personas, no es algo sumamente delicado. ¿Cómo se puede encontrar ese equilibrio? En este nuevo modelo que os planteamos. Está muy bien eso, Facundo, porque esa es una enorme discusión hoy en el mundo. La continuidad te la tiene que dar la doctora o el doctor que te sigue a ti en la comunidad, en la policlínica. Los sistemas van hacia eso, de que no dependa del médico que te atiende en el hospital solamente. Porque además en un hospital te pueden atender en tres días seis especialistas diferentes. Entonces, la idea es que el médico de cabecera, que es el que tú tenés de tu policlínica de referencia, que es el que te sigue, te sigue antes de que ingresaste y te sigue después, sea la continuidad. Eso es primero. Segundo, hoy en todo exigimos más rapidez. No solamente un pedido que hacemos por teléfono, contamos el tiempo en que llega a casa y todos los tiempos de trámites y tocan. Entonces, la gente nos exige a los médicos una rapidez que antes no nos exigía. Hoy las policlínicas tienen que empezar a la hora que la marcamos. No le toleran al médico que llegue como antes una hora o dos horas tarde. Y en la atención en el paciente internado también te exigen que los estudios sean antes. Es decir, que es el mundo que ha ido cambiando. Pero no hay que perder lo que tú decís es clave. Lo más importante que tenemos que pensar todos es cómo el trato al paciente es mucho más personal, porque la gente también nos pide mucho más, dos cosas, un trato mucho más amigable, más humano, y nos piden también la posibilidad de participar en la decisión de su tratamiento. Y eso también es un cambio. ¿Cuánto te cambia el hecho de ahora pasar a dirigir un hospital que está gestionado desde la Universidad de la República y no desde hace como ocurría en el Maciel? Bueno, uno siempre tiene, siempre se habla de la gestión pensando en algo hacia abajo, ¿no? Pensando en dirigir gente. La gestión siempre es, a veces es más difícil hacia arriba que hacia abajo. Es decir, es más, y a ustedes les debe pasar, todo lo que es, no solamente hacer tu trabajo, sino relacionarte con tus jefes, con tus superiores, con las escalas jerarquías. Bueno, ahí las lógicas cambian totalmente, ¿no? No es lo mismo ir hacia la Universidad de la República que de repente convencer a un jerarca que nada más cuando estabas en el Maciel eran de tu mismo sector político, de tu mismo partido político, ¿no? Sí, sí, pero no quiere decir que sea más fácil. Es decir, ahí no era un tema partidario, era el tema de la discusión por presupuestos, por cuánto era para cada hospital, por qué al Maciel sí y a otro no. Es decir, esa discusión cuando se está gestionando, hay las cuestiones partidarias, porque el Maciel, los apoyos se ganan, no se merecen. Y en el Clínicas es lo mismo, nosotros tenemos que demostrarle a la Universidad que es conveniente para todos invertir y desarrollar el Clínicas. Porque además la Universidad, no solamente la Facultad de Medicina necesita el Clínicas, necesita la odontología, la enfermería, las tecnologías médicas, psicología, y lo necesita también, por ejemplo, la Facultad de Economía. Hoy la economía en salud es todo un desarrollo, en ingeniería también todo el desarrollo de sistemas en la salud es muy importante, y facultades como arquitectura tienen también una necesidad de vincularse con los hospitales públicos para desarrollar la arquitectura sanitaria. Pregunto de la ignorancia, pero ¿no complica el sistema de salud que es un hospital que se ha administrado por un lugar distinto al que se administran todos los demás? ¿Pasa en otros países que eso exista? Sí, pasa en todos lados. Acordémonos que acá en el sector público está el hospital policial, que tiene una administración distinta, el hospital militar que tiene otra administración, ahora el hospital, bueno, ya había el hospital del Banco de Seguro. Claro, el sueño del estadista sería que todo estuviera administrado por un mismo lugar. En los hechos es lo que tenemos que aprender a vivir con esas diferencias, pero es una complicación, sí, sin duda. Porque me viene a la cabeza cuando se dice, bueno, tenemos, por ejemplo, de tal aparato, de tal servicio médico que es caro, hay no sé cuántos en Montevideo y no hay ninguno al norte del Río Negro. Ese tipo de diferencias que parecen originarse quizás en estas muchas cabezas pensando cosas sin estar coordinadas. Exactamente. Es fundamental que Clínicas esté mucho más integrada en la distribución de recursos. Porque además seguimos, nos sigue pasando, además de ese problema acá y entre Montevideo y el resto del país, pasa también dentro del propio Montevideo, que a veces a unos metros de distancia hay dos equipos de iguales características compitiendo entre sí. En un país que no es rico, es decir, que es un país que tenemos que administrar mucho mejor los recursos. Es un problema, hay que dejar de lado los personalismos, los intereses a veces políticos mal entendidos y poner, decir, bueno, qué es lo que cada uno puede hacer en este juego. Y digo, no quiero perder la oportunidad de insistir en la necesidad que el Hospital de Clínicas tenga lazos muy fuertes con los hospitales interiores, por ejemplo, con el de Tacuarembó, donde tiene en vistas el proyecto del IMAE cardiológico. Si tuvieras que hacer una fotografía en este momento del hospital, en los puntos donde está bien y las cosas donde hay que mejorar, ¿cómo lo resumirías? Bueno, yo me voy a poner a trabajar a partir de, si bien el consejo lo define el miércoles, define cuándo arrancamos, probable que sea a partir del 1 de febrero, tengo que entrar a recorrer mucho más el hospital y hacerlo sabiendo que voy a tener que aprender, que escuchar, que ver la gente que hace muchos años que está trabajando allí. Entonces, la idea es armar equipos, aprender y ver, todavía es muy pronto para que yo diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A propósito de las diferencias que puede haber entre la lógica de un hospital universitario, de gestión universitaria y lo que podía ser el Maciel, hace unos años el Clínicas atravesó la discusión de si, por ejemplo, parte de las reformas que tenía que encarar tenían que hacerse a través del mecanismo de la PPP, una herramienta que ya se estaba utilizando desde el gobierno, que tenía ese visto a favor, pero que la discusión universitaria llevó a que se dejara de lado esa posibilidad porque se entendía inconveniente. En ese aspecto, ¿vos qué postura habías adoptado? En aquel momento no estabas involucrado directamente en la discusión, pero me imagino que era un tema que te interesaba porque dirigías el Maciel. No, nosotros pensamos en esto y en todos los temas que lo principal debería ser el presupuesto de la universidad, el presupuesto universitario. También ahí cuanto menos fuentes de financiamiento tengas, más sencillo es la gestión. La realidad es que Clínicas ha apelado en estos años a todas las fuentes de financiamiento posibles. Eso hace un panorama complejo. El presupuesto no alcanza para mantener en la forma que se vienen funcionando las cuentas, pero eso se ha visto en estos últimos meses. Así que yo creo que no se descarta de plano ninguna posibilidad. Hay que buscar, sí, que el hospital tenga bien claro cuál es la población de referencia. Eso todavía no está bien definido. Porque yo creo que para poder saber exactamente qué presupuesto necesitamos en el hospital de los próximos años, en base a lo que hablábamos hoy con Leonardo, que hay que redefinir esto, primero hay que definir más cuáles son los hospitales del interior que se relacionan con el Clínicas y cuál es la zona de Montevideo que le tiene que tocar al hospital. ¿Qué te consta y cómo se viene trabajando en esta primera ola dentro del hospital de Clínicas? ¿Están preparados para mantener los equipos reforzados hasta que llegue la vacuna? ¿Cómo vienen articulando todo ese manejo de la pandemia? Bueno, los dos desafíos principales que tiene Clínicas y creo que lo tiene todo el sistema de salud son que aquellos cambios que se hicieron provisorios en estos meses se definan de forma más estructural. Es decir, hay medidas desde el punto de vista de la circulación de los pacientes y del aislamiento, que es un poco lo que hablábamos hoy, que tienen que irse haciendo más estructurales, tiene que definirse mucho más el tema de ventilación de aire, de recambio del aire en los espacios donde están los pacientes aislados y tenemos que mejorar mucho más lo que son las condiciones de seguridad del personal. La seguridad del personal que tiene contactos con pacientes COVID positivos y la ampliación de las capacidades del CTI del Hospital de Clínicas, que hay que tener en cuenta que es la cátedra del CTI, es una referencia nacional, son dos objetivos que tenemos que encarar en los próximos, yo te diría, semanas. ¿Cómo es lo del recambio del aire? ¿Tiene problemas de ventilación el hospital? No, no, no es un problema del hospital, es un problema de todos los lugares. Tú tenés que ir estableciendo, que es un problema en la situación de pandemia, el tema de... Cambiar el aire. Que yo lo que quise... Y mirar la carga viral en el aire. Lo que quería decir es que vos tenés... No basta con poner una cortina de nylon. Claro. Si esto va a seguir, si esto no va a ser algo de unos meses, si esto vino para quedarse, tenemos que repensar todo el tema de circulación de aire en todos los espacios. Esto le pasa a los hospitales, le pasa a las policlínicas, le pasa a todos los centros. Y yo te diría que le va a pasar también a lugares que no tengan nada que ver con atención sanitaria. Hay que repensar para un mundo en el que esto parece que vino para quedarse, cómo va a ser la circulación dentro de los edificios, ni que hablar de un hospital, cómo va a ser la internación y cómo va a ser el sistema de tratamiento de aire en estos lugares. Es un problema que existe hasta en los ómnibus, es decir, no es solo en los hospitales. No, le quería preguntar cómo está habiendo la situación actual de la pandemia, esta ola que sería la primer ola que estamos padeciendo. Sí. Bueno, yo por un lado soy positivo en valorar lo que hizo el Uruguay hasta ahora. Yo creo que se hizo lo correcto en su momento y que estas cosas son derivadas de lo que es el comportamiento normal de los seres humanos y los grupos sociales. Creo que hay que tomar las medidas y que las medidas que se están tomando son correctas. Me parece que este tiempo que tuvimos en Uruguay nos permitió salir de la escasez de suministro. Yo recuerdo que en este programa yo contaba los problemas que se daban en todo el mundo con los suministros médicos. Cuando China eclosionó, no estaba exportando. Y nosotros todos dependíamos de los tapabocas chinos, de las sobretúnicas, de todas las medidas de protección. Hoy estamos en mejores condiciones en ese sentido. Tenemos más ventiladores y más equipos que los que teníamos. El problema sigue siendo la capacitación de recursos humanos. Porque además el tratamiento de estos pacientes es complejo. Es decir, no es yo gradúo a un médico de CTI rápidamente, un enfermero. No, es justamente los pacientes que requieren más conocimientos y más complejidad, los pacientes de este tipo. Entonces, lo que no está resuelto todavía, y creo que esto es un problema de todos, es cómo vamos a formar recursos que en una época del año los vamos a necesitar y después van a ser excedentes. Entonces, espero que cuando llegue la vacuna este problema pase para atrás. Entonces, ahora se está viendo la utilización de otro personal, como por ejemplo son los anestesistas, que tienen formación como para el manejo de estos pacientes y que puedan intervenir en los CTI. ¿Tendría que haber medidas más duras para el combate de la pandemia? ¿Qué es lo que algunos reclaman? Yo creo que las medidas que se están tomando son correctas. Y me parece excelente que se esté haciendo junto con un grupo de científicos, con miradas tan diferentes, porque cada uno de ellos aporta miradas muy distintas. Entonces, yo confío mucho desde el primer día en cómo se ha trabajado en ese sentido. Parece que pasó hace un millón de años, pero en su momento Carolina Cose comentó que te había ofrecido la posibilidad de dirigir la División Salud en la Intendencia de Montevideo, fue antes de que surgiera todo esto del Hospital de Clínicas. ¿Vos cómo tomaste ese ofrecimiento y qué evaluaste en su momento para decirle que no? No, lo tomé bien. Lo único que yo había, en ese momento había tomado la decisión, me estaba reintegrando en mi especialidad, en la neurocirugía. Fue un momento muy particular. En ese momento yo rechacé ese ofrecimiento, pero bueno, valoré mucho que se planteara. ¿Y por qué lo rechazó? Y por eso, porque había hecho una opción en ese momento por volver a mi especialidad. En ese momento creí que lo que tenía que hacer era eso. ¿Y tu militancia en el Frente Amplio ahora cómo sigue? Bueno, yo soy de la idea que más con la exigencia que tiene un hospital de esta complejidad, para lograr estar a la altura de la confianza que se ha puesto en mí, creo que tenemos que dedicarnos por completo a clínicas y el resto pasa a un segundo plano. Me parece que ahora mi tarea es esa. Cuando fui director del Maciel, durante esos ocho años, no hice actividad política. Creo que es lo correcto que un director de hospital tenga una función técnica, no haga actividad partidaria y priorice en todo su trabajo la dirección de hospital con todo el mundo, porque es fundamental eso. Y la verdad es que tuve el apoyo en esta elección de grupos de todo tipo dentro de la Facultad de Medicina. Eso me da de alguna manera confianza de que vamos a tener un apoyo de todos los sectores, vamos a decirlo de esa manera, en la conducción del hospital. ¿Por cuánto tiempo es el periodo? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuándo asume? No hables si se hacen las cosas bien. ¿Cuándo asume Villar? Lo definen este miércoles, pero creo que el primero de febrero, que es lunes. Cuatro años se llega justito al periodo del director. No, 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 hay que trabajar en eso con toda honestidad, hay que trabajar. A Batalla le gusta mucho ese periodo, lo que pasa entonces siempre es muy recurrente. Hay que trabajar para clínicas. Álvaro Villar, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Felicitaciones y suerte. Nosotros les contamos que...